Tendré que aferrarla a la idea de que ella no está, que cama tan vacía, que hora es, las 3 de la mañana, si por lo menos pudiera oír su voz, todo esto me parece tan absurdo, no puedo dormir y ella quizás en el más profundo de los sueños, debo comprobarlo, está dormida, ¿con quién soñará conmigo? Es inútil, debo salir de esta habitación, nuestro balcón, su misma copa, a la luna, nuestra compañera de todas las noches. Luna, dime tú si ella me quiere, como yo la quiero a ella, como tan solo se quiere, una sola vez. Luna, tú querés como a ninguna, que de noche nos alumbra, juntito con las estrellas, escuchando mi canción. Luna, dime tú si ella me quiere, como yo la quiero a ella, como tan solo se quiere, una sola vez. Luna, dime tú si ella me quiere, como tan solo se quiere, una sola vez. Luna, es algo que el pobre no puede alcanzar, pero siempre se tiene esperanza, cuando no se quiere, este amor. Luna, dime tú si ella me quiere, una sola vez. Luna, dime tú si ella me quiere, como yo la quiero a ella, como tan solo se quiere, una sola vez. Luna, dime tú si ella me quiere, una sola vez. Luna, dime tú si ella me quiere, una sola vez. Si señor, siempre has sido un triunfador, no hagas tu caos del amor Mejor el coherente no permite que la gente diga, piense que la muerte es lo único que espera Espera, toma tu tiempo y espera, y yo solo pa' ti nada más O el frío, te capacita, hazle una cita a tu chiquita Que es la cosita más bonita y necesita un tiempo más ¿Quiere algo más? Y mirándole a los ojos me he jurado que ella es tuya nada más Ella es para ti, nada más, solo para ti, nada más ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay!